No hay botón check, ambos jugadores, ¿qué saben a lo que viene? ¿Qué es un botón check? ¿Qué es un botón check? Me ha encantado, la verdad. ¿Qué es un botón check? Capitán Falcon, no Falco. Ya lo sé, si era coño, tío. Ah, claro, sí, bueno, vamos a empezar. ¿Dónde, por favor, dónde vives? Aquí no, al parecer. Tenemos ahí bonitas conversiones con las que empieza Tibu. Ahí aprovechando esa pante, sube ese Raptor Boost que no conecta de milagrito. También este escenario no le deja a ninguno de los dos personajes con buen ambi. Ese ambi diversiado, bastante complicado. Y cuidado porque... Bueno, Erdos para salir de ahí esquivando el Zandaga. Consigue el Downer Rodilla que no va a conectar. Consigue conectar el Jab Tibu para quitárselo de en medio. Y SF más que le deja por el escenario Zandaga. No va a matar todavía, pero le deja... Es más mejor. Uy, esa niña que estaba envenenada. Sí. Bueno, ese hielo que... Ha intentado el mix-up de mantenerse en el hielo y casi le sale mal. Tibu que ha aguantado ese... ¿Cómo te sabes los nombres de Zandaga? Ya, además aquí está en español, Piro. No pone Firehawk. Entiendo. Electro Plus Plus. Hielo Plus Plus. Bueno, en fin. Vemos que... Me lo sé y no he jugado Final Fantasy. Yo no me lo sé y no he jugado Kingdom Hearts en mi vida. Yo no me lo sé y no lo he jugado, así que... Es que decir los nombres para que sea más bonito ese... Uy, que le va a matar eso y digo, madre mía. Madre mía, el Jab de Falcon sabía que mataba, pero por favor... Uy, 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 no le ha dado de milagro ese down tilt que habría sido muerte asegurada. Muy fuerte el down tilt, más fuerte de lo que parece. Y ahora... ¡Pisa! ¡Pisa! Mira la pisa para arriba y parece que no va a volver. Se ha quedado pegado en el techo y pierde el stock. Está puniciando muy fuerte ese up beat que no ha conseguido que la tiró a la nada. Y veamos si se consigue recuperar porque... Mucho cuidado con Capitán Funko en el borde. Ahora sí que sí, no. Le falta el rage. El rage ahora ha sido lo que... Ah, claro. No le ha permitido... Pero... ¡Uh! Buenísimo Mixer, ese doble side beat. Yo también me esperaba la verdad que hiciera un side beat hacia la derecha y otro hacia arriba. Eso va a ser un punish, un down throw, upper. Zandaga. Uy, no le pilla de milagro. Consigue el up beat. Falcon. Qué bien está haciendo de ahí, Tibo, ahora mismo. Se... 167 contra Falcon. Pues eso... Pero que el ledge es su sitio. Sí, sí, o sea... ¡Sáquenle de ahí! Tibo dice... Bueno, le ha parado el down beat con la... Bien, le va a dar a fuego. Sí, sí, sí. Ha dicho... Chilea. Estás muy hot. Uy, sí. Estaba buscando ahí cosas. Zandaga que no va a conectar. Uy... Se creía que iba... Se esperaba el cross-up, pero aún así... O sea, vi... Le está haciendo ahora mismo... Cosas. Sí, sí. Eso. Cosas. Sobre todo me sorprende la cantidad de... Uy, pero ese Fetil de atrás, por favor. Vamos a jugar al juego. Ilegal, ilegal. ¿Qué está pasando? Eso no es verdad. Y Falcon que no está... Ahora sí, por fin. Te iba a decir... Sigue sacarle de su casa. Falcon, un personaje con 28 kill boops. Es que Tibu, en un sitio donde se supone que tienes el disadvantage, que es el bordillo... Tibu, lo estaba aprovechando muy bien. Muy buenos mix-ups en medio del combo. Tibu, déjale, ya está muerto. Y yo... Madre mía, eso no va a ser puniciado, no sé cómo. Va a ser Zandaga que no va a conectar. Blizzaga para el extra. Pairaga que conecta. Cada vez que de tu boca sale Zandaga, yo soy feliz, ¿vale? Uy, ese es Api que sí que llega a conectar. Vale, ese es Aipi. Le ha buscado el Erdos, pero no lo ha encontrado aún así. No es puniciado por su intento de lectura. Ahora... Tiene Salto, lo ha recuperado ahora, pero... Cuidado. Mira las vantes, mira las vantes. Sí, 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 mira las vantes, mira cómo es la pera, la pera, la pera. Uy, le pilla el rol. Uy, eso es que es muy complicado que meta el knockback. Sí, timearlo no es nada fácil, sobre todo también porque tienes el otro jugador que tiene el... Iba a decir, yo creo que Falcon ahí ha dicho, voy a Punisher, Punisher, Punisher... ¿Puedes parar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, ahora consigue el parry, Aipi se lleva al store relativamente temprano, después de lo que le ha costado llevarse la primera, pero ese backer mágico con la Keyblade se lo lleva. ¿Tiene tipper? No me acuerdo. No. Es todo una hitbox gorda. Gorda y fuerte. Ok. La hitbox es sus amigos. Sí. Ahí vemos. Es una hitbox tipo backer de cloud gordo. No tiene tipper, no tiene sweet spot, ni sour spot. Ahí consigue ese backer. Te miente porque la animación parece que está brillando como la puntita, pero no. No, no. No sé si tiene a lo mejor una sour spot temporal, pero que yo sepa posicional, desde luego no. Entiendo. Pero bueno, vemos cambio de mapa instantáneo, pequeño... No, cambio de mapa no, al contrario. No hay cambio de mapa. Vale. Instantáneo, ambos confían en poder seguir en este mapa y sacarle la ventaja. Falcon se ve confiado con su pitch, se ve con su pick, no con su pick, se ve confiado con su pick en este mapa y cree que puede adaptarse al modo de juego de Tibu y veamos si consigue mantener el mental y Tibu que empieza muy fuerte con esas conversiones y esos aéreos. Sí, es que parece que Falcon está intentando utilizar spot dodge para a lo mejor esquivar esos agarres que le tiene un poco de miedo al agarre de Tibu, pero Tibu simplemente utilizando sus aéreos que no son multi-hit, pero son multi-hit, no sé si me entiendes, entonces puede cubrir esos spots bastante fácilmente y mira, poquito a poco, hit a hit, le va sacando un montón de ventaja. Darse la pulilchela, decían. Su interacción ha sido bastante curiosa, le ha hecho un cross-up, se ha quedado en el aire estaleado con el Fairaga y Falcon se ha quedado un poco rayado. Es verdad que es un poco... Fairaga, Zandaga que no va a conectar. Fairaga, Zandaga, Yelaga, yo que sé. Ahora está cubriendo... Blizzaga. ¿En serio? Bueno, vale. Ok. Y le intenta cubrir ahí con eso. Bueno, el mix-up parece que no tiene la confianza para puniciar eso, porque realmente tiene lag. Lo que pasa es que como tienes el mix-up de poder hacer varios, muchas veces te da un poco de miedo. Sí, es eso. Los timings de... Me ha dado caca un momento, la verdad. Bueno, nos llega a matar. Ahora mismo Falcon, P-Falcon. Con el F-Tilt. ¡Uh! Ah, llega a matar. Vale. El DI probablemente no ha sido el mejor, porque claro, estaba haciendo F-Tilt. O puede que se haya sido, la verdad. Puede que le haya pillado el dashback. ¿Quién sabe? Pero ahora... Qué bonito. Ha quedado muy vuelto. Hielo-Fuego, muerto. Hielo-Fuego, True Combo, no sé qué. Muerto. Ha conseguido la pasiva de Quillana en el LoL. Y veamos esas conversiones aéreas ahí, que le vuelven a dar la ventaja. ¿Qué? ¿Qué? Señor, falta, ¿no? ¿Por qué le has dado, pero no le has dado? Bueno. La magia... Los amigos, ¿vale? La magia de la amistad. ¡Uy! Qué buena mix-up el escudo con el Fairaga, que es muy difícil de punicear. Es bastante complicado saber si vas a seguir manteniendo ese elemento o si vas a cambiar. Y... Nada. Tibu. Consigue el Abbey, consigue el autoshield. Aquí es donde Tibu se supone que están disavantes, pero por ahora no. El mix-up. Es que, de verdad, qué cantidad de mix-up tiene solo en el bordillo. Y ahora, por fin, lo consigue. Sí, lo ha salido. Consigue ese App Smart que ha estado buscando todos los games. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! Pero... Están peleando por el mapa. Phantom Falcon le ha conseguido meter, o le iba a meter el downer, y he sido como... ¡Eh! Ahora está en advantage, no sé qué. Y Tibu, no. No es que ahora. Buen mix-up con ese Abbey para evitar ese downer. Pero, parece, le está sacando mucho partido a Phantom Falcon al Abbey. Está pillando a Tibu escudando después de sus ataques. Ese Abbey, que por cierto, ha empezado la animación paulavia, se ha girado en el último momento. Ahí está. Sí, es lo que... ¿Cómo funciona el Abbey reverso? No sé, la animación es simplemente cara. Vemos que el escudo de Phantom Falcon peligra y eso le puede dar muchos problemas, porque ahora no puede escudar todos esos proyectiles que está tirando. Ahora sí. Tampoco hacen mucho daño el escudo los proyectiles. Es más bien... Cuidado a lo mejor con ese downer smash, que es lo que más daño el escudo hace. Tiene que ser recupera. ¡Oh! Le pilla con el downer. Pero aún así, se planta con un 98%. Consigue el agarre mucho... Da mucho miedo después de comerte un fight a no escudar. Es cierto. Lo que busca... En el flash más consigue el dash attack. Situación de disadvantage, no pilla al air dodge. Está 0% por 60% de kill para Capitán Falcon. Eso va a ser un punish, efectivamente. Increíblemente colocado. Ese Abbey smash y se lleva el 2-0 para Tibu. Pues nada, Tibu que va desatado. Que es técnicamente un upset. Pues muy bien jugado por parte de ambos jugadores, la verdad. Se ha hecho ahí el 0-2-death. Y nada, lo que han dicho. Un asesparativo desatado ahí con el Sora. Pues Falcon, que ahora tiene todavía... Seguir...